Cuando te sientes sola Y el tiempo se demora Cuando tus esperanzas Mueren y me añoras Lloras Cuando tu cuerpo me ama Tan solo en pensamientos Y apretando la almohada Que sentir mi aliento Lloras Lloras Y lloras Cansada de esperar Lo inesperado Astiada de fingir Entre sus brazos Y por obligación Se lo has callado Solo Lloras Sabiendo que era él Quien ha llegado Pensando que soy yo Lo inesperado Y te quedas Dormida Recordándome 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 Y cuando en el espejo Te miras parte a parte Y sientes mis caricias Creyéndome Tocarte Lloras 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 Sabiendo que era él Quien ha llegado Quien ha llegado Pensando que soy yo Pensando que soy yo Lo inesperado Y te quedas dormida Recordándome Solo lloras Recordándome Sabiendo que era él Quien ha llegado Pensando que soy yo Lo inesperado Y te quedas dormida Recordándome 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 Recordándome